La gasolina siga subiendo. Y que esto no arrastre un perjuicio económico general. Hemos invitado al presidente del directorio de Petro Perú, el ingeniero Humberto Campodónico, para que nos explique qué está sucediendo, qué es la causa de estos problemas y qué medidas está previendo tomarse. Señor Campodónico, gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, una de las principales causas de la crisis de desabastecimiento, que tampoco es total, sino que Petro Perú tiene restricciones para el abastecimiento, tiene que ver con los problemas de iliquidez que sufre la empresa, debido al cierre de muchas líneas de crédito que le proveen esa liquidez a la empresa justamente para comprar los combustibles a partir tanto de los proveedores como del apoyo que da el sistema financiero. Y esta iliquidez y este cierre de las líneas viene desde los meses de marzo, abril, cuando la empresa calificadora Fitch y también Standard & Poor's rebajaron la calificación de riesgo de Perú al punto en el cual se generó una crisis de desconfianza muy grande. De acuerdo. Permítame que nos conectemos también con nuestros colegas de radio para establecer una situación de multiplataforma aquí en RPP. Yo quisiera, a vida cuenta de lo que nos está explicando usted, ¿qué decisión piensa tomar usted? ¿Hasta qué punto puede asegurar la responsabilidad que está ejerciendo ahora como presidente de Petro Perú? Bueno, la responsabilidad que nosotros tenemos es el hecho que ahora el gobierno ha podido dar a Petro Perú un aporte de capital de mil millones de dólares y ese aporte de capital va a servir única y exclusivamente para financiar o para pagar aquellos créditos vencidos que tiene la empresa y poder proceder entonces a descargar el combustible que está al lado de la costa y que puede inmediatamente venir a solucionar ese problema. Ese es el punto central. Ahora, yo quería aprovechar este momento, si bien lo vamos a hablar más largamente, más adelante, para decirle que justamente este tema que tiene que ver con el aporte de capital y con la crisis de liquidez que hemos tenido es algo para lo cual nosotros hemos bregado incansablemente desde que entramos en el mes de abril para que eso no suceda. Firmamos un acuerdo con Price Waterhouse para que auditen los estados financieros, eso es muy importante. Que no habían querido hacerlo con la gestión anterior, con la administración anterior. Antes del cliente que era el que generó los problemas financieros. Exactamente. Fuimos a obtener el consentimiento de los acreedores, los bonistas, para poder extender ese plazo de entrega a los estados financieros. Recibimos un apoyo de 750 millones de dólares como préstamo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y para nosotros ese momento era muy importante para lograr, digamos, recobrar el equilibrio de la nave PetroPerú y salir adelante. Los estados financieros auditados debieran llegar en agosto, pero lamentablemente eso no sucedió. Los problemas de liquidez continuaban, los problemas de líneas de crédito, si bien las aumentamos durante la gestión como de más de 1.047 millones de dólares, no eran suficientes porque el total que se utilizan son como 2.600. Y entonces se volvió a caer en la misma situación en la cual estábamos anteriormente. Y lo que puedo decir es que nosotros no logramos dimensionar de manera, digamos, consistente la profundidad de la crisis que teníamos. No tenemos bola de cristal, no habíamos visto una crisis de esta magnitud. En los 50 años que tiene PetroPerú no ha tenido una crisis de liquidez como esta, ni siquiera de liquidez tan grande. Por lo tanto, al volver a tener esos problemas financieros y de liquidez de corto plazo, la calificadora Fitch a principios de septiembre nos bajó la calificación y nos rebajó y nos quitó el grado de inversión. Y esto profundizó los problemas. Y Fitch nos dijo que eran cuatro las causas por las cuales se había rebajado la calificación. La iliquidez, el hecho de la gran deuda que tiene PetroPerú. En tercer lugar, el problema de las pocas líneas de crédito. Y en cuarto, ellos estiman un poco, un relativamente poco apoyo del Estado a su empresa estatal, como sí sucede en otros países. Entonces, esto gatilló el hecho de poder volver a tener un plan de salida de la crisis, el cual, por la profundidad que estaba atravesando, solamente podía darse con un apoyo del Estado. Lo que finalmente... ¿Qué no ha conseguido usted vía decreto de urgencia el lunes por la noche? Finalmente se ha dado con ese decreto de urgencia, en el cual se le dan a PetroPerú mil millones de dólares como aporte capital. Más 500 millones de dólares como deuda, ¿no? Exactamente. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Cuál es su decisión como cabeza de PetroPerú? Bueno, lo que sucede aquí es lo siguiente. Nosotros de ninguna manera hubiéramos querido tener que recurrir a ese aporte de capital, porque mil millones de dólares es una cantidad importante que el Tesoro puede utilizar para otros fines. Pero al mismo tiempo lo que se ve es que si no había este apoyo financiero, los problemas podían ser mayores. Porque PetroPerú tiene una deuda de 3 mil millones en bonos, más de 1.300 millones de dólares en un crédito avalado por el Seguro y Crédito de Exportación de España. Entonces, eso se volvía inevitable. Pero, evidentemente que eso trae consigo toda una crítica, ¿no? Muy fuerte hacia la empresa, hacia el hecho de decir que ha construido un elefante blanco, que no tiene liquidez, que es algo que no sirve. Y entonces lo que nos encontramos es frente a un momento en el cual, habiendo nosotros hecho todo ese mayor esfuerzo, pensamos que estamos en la encrucijada dentro de la cual tenemos que pensar en la manera bajo la cual la empresa puede salir adelante teniendo un consenso de largo plazo de las diferentes fuerzas políticas, quizá académicas, empresariales, como es en el caso de Chile. Sí. ¿Ese consenso puede conseguirse manteniéndose usted a la cabeza de PetroPerú? Primero déjeme decirle que en Chile está la empresa nacional de petróleo, que tiene un rol hasta el 2050, según el plan de energía de Chile. Y al mismo tiempo, en la Constitución del 80, está prohibida la venta de Codelco, que es la empresa de cobre más grande del mundo. O sea, se ve que hay una sinergia entre Estado y mercado y que hay lugares o empresas que son muy útiles para el desarrollo nacional. Y ese consenso no lo encontramos en el caso peruano, por diferentes razones. Y ese es uno de los temas que más nos preocupa y que pensamos debe ser abordado en toda su dimensión para que podamos restablecer ese acuerdo de largo plazo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que le corresponde hacer usted para contribuir con la búsqueda de ese acuerdo? Bueno, mire, en primer lugar lo que hay que definir son las tareas. Una de las tareas fundamentales está planteada en el decreto de urgencia, que es buscar una reorganización de PetroPerú desde el punto de vista administrativo, funcional. Eso me parece que está muy bien. Pero además hay cosas que, digamos, son también lo más importante. Por ejemplo, nosotros en el directorio hemos planteado un proyecto de ley, una propuesta de proyecto de ley, para que los directores de PetroPerú y el presidente del directorio sean elegidos con meritocracia y transparencia. De acuerdo. Sí sabemos de la gestión que ha hecho usted. Así es. Pero la pregunta es, ¿usted va a seguir siendo presidente de PetroPerú? Bueno, justamente para que esto pueda materializarse, nosotros lo que pensamos es que existen diferentes escollos que tienen que ser superados. Y eso lo podemos lograr si es que podemos encontrar ese consenso. Y yo creo que en este momento yo he planteado mi renuncia a la presidencia de PetroPerú para buscar el logro de ese consenso. Por ejemplo, están los... Y usted ha renunciado a la presidencia de PetroPerú. Así es, el día de hoy. El día de hoy. Sí, he comunicado la decisión a la ministra de Energía y Minas, que es la presidenta de la Junta de Accionistas. Y sobre esa base, entonces, esta decisión yo pienso que va a ayudar a que también se entienda que PetroPerú comprende el momento que vive el país. Comprende el momento en el cual la empresa le han dedicado una cantidad importante de dinero y tiene que salir adelante. Y ese salir adelante tiene que también tener el consenso que cada vez se ataca más de la refinería talara. La refinería está... Entonces, si es que lo estamos comprendiendo bien, usted dice que ha presentado su renuncia, que va a cesar de ser presidente de PetroPerú, para que sin usted atar la cabeza se pueda generar un consenso sobre la gestión de la empresa y sobre la existencia misma de una decisión básica que usted ha inspirado, entre otros, que es la refinería de talara. Exactamente. Estamos entendiéndolo bien. Está lo que le dije. Entonces, la refinería de talara está a un mes y medio de culminar sus trabajos y de inaugurarse. Porque usted nos dijo que iba a ser para octubre que entraba en funcionamiento. Lo que sucede es lo siguiente. Los plazos para el arranque de una refinería tan compleja, que no la arranca PetroPerú, sino la arrancan los licenciantes y sobre todo los constructores, tienen momentos en los cuales hay demoras por varias anómalas, hay algún equipo que podría fallar. Siempre está contemplado. Y hay empresas que hay refinerías que se han demorado bastante más tiempo. En el caso de la refinería de talara, está avanzando muy bien. Ya la unidad de destilación primaria ha sido entregada. Pronto será la unidad de vacío, luego la planta de hidrógeno y, en general, todas las demás. ¿Cuándo tendremos gasolina refinada en la refinería de talara, en los grifos del Perú? Bueno, esa es la gran pregunta. Y nosotros lo que decimos es, esto está planteado para fines de noviembre o al 15 de diciembre. Sin embargo, no se puede dar, en el caso del arranque de una refinería tan compleja, una fecha precisa como diciendo, este es el momento. Porque puede haber imprevistos que en este momento no los tenemos. Pero, en principio, usted cree que a más tardar, el 15 de diciembre, estaremos pudiendo comprar gasolina y diésel refinado en talara, en los grifos del Perú. Exactamente. Y ese calendario, quien lo ha planteado, son las empresas constructoras, técnicas reunidas y compra. Hay un compromiso de ellas de tener todas las unidades en funcionamiento el 15 de diciembre. Exactamente. Y ese compromiso es aquel que debe cumplirse, pero evidentemente tiene sus temas. Por ejemplo, con la empresa Cobra, que es la que construye las unidades auxiliares, estamos justamente cerrando un acuerdo marco para tener listo el cronograma y corroborarlo con lo que está haciendo la otra empresa, que es Técnica Realidad de España. ¿Cuánto habrá costado modernizar la refinería de talara? La refinería, déjeme ver, es exactamente 5.290 millones de dólares lo que está planteado. Ese es el costo de la refinería, que ha aumentado mucho por sobrecostos, por el COVID y otros, y que eso es lo que tiene. Y nosotros, con ese costo, vamos a tener una refinería que va a tener un margen de refinación muy alto, que incluso ahora ha aumentado con el tema de Rusia-Ucrania. Y bueno, con eso esperamos que va a tener la población la garantía de una seguridad en el suministro y en el abastecimiento de combustibles. Y ganará dinero la refinería de talara. Esta inversión es una inversión que se va a recuperar. Exactamente. ¿En cuántos años se puede recuperar los 5.200 millones de dólares que ha costado? Bueno, el EBITDA que tiene la... O sea, el EBITDA que es, digamos, la ganancia que tiene la empresa por la refinería de talara va a estar en 500 a 600 millones de dólares anuales. El pago de los intereses corresponde más o menos a la mitad. O sea, que en 10 años se habrá ganado lo que ha costado construirla. Bueno, ese cálculo es un poco más complicado porque hay unos bonos que hay que devolver y hay que ver exactamente cómo va a empatar el flujo. Pero sí, yo diría que en 10 años vamos a comenzar a tener una estabilidad financiera mucho más grande que la que tenemos ahora, por ejemplo, donde estamos endeudados. Y ese es otro de los problemas que tiene la empresa. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el financiamiento de la refinería, este es más o menos 92% deuda propia de la empresa y 8% aporte de capital. Cosa que en otras empresas de otros países y también en las empresas privadas la relación es 60% deuda, 40% aporte de capital o viceversa. En este caso es lo que se dice que la empresa está demasiado apalancada. O sea, tiene demasiada deuda que le hace un estrés financiero. Y eso es una de las cosas... Pero sin embargo, Fitch cuando ha modificado la calificación financiera de Petro Perú afirma, entre otras tres razones, además de tres razones, que no se le ve suficientemente respaldada por el Estado. Eso es lo que ha dicho. Y digamos, ese es un tema que Petro Perú tiene desde el inicio porque la refinería, cuando se autoriza su construcción en el 2014-2015, fundamentalmente lo que se dice es que la refinería se va a apalancar por sí misma. O sea, los préstamos los va a conseguir la propia empresa y con esos préstamos va a construir la empresa. Y esa es la razón del apalancamiento y esa es la razón por la cual se habla del poco apoyo financiero. Pero quiero volver a recalcar, para volver al tema de la crisis actual, que Petro Perú nunca había tenido una crisis de liquidez como esta. Esto se debe a los problemas que han venido por el momento en el cual se pierde el grado de inversión. Explíquenos ahora eso. ¿Por qué? ¿Quién lo precedió el señor Hugo Chávez? Es investigado por la Fiscalía ahora por conducta irregular a la cabeza de Petro Perú. Explíquenos qué es lo que se ha hecho antes de que usted entrara para que desembocara en esta crisis de liquidez. Mire, el problema central aquí es un problema que se llama de buen gobierno corporativo. O sea, de relaciones dentro de la empresa que tienen que ver con el cumplimiento de estándares importantes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos, una de las fallas fundamentales, es el hecho de no haber suscrito el acuerdo con Price para que se financien los estados, para auditar los estados financieros. No quisieron en realidad hacer. Hubo todo un lío y cuando uno ve los informes de Marzo, de Fitch y de Standard & Poor's, lo que se anota ahí es que esa pérdida, o sea, esa no firma de los estados financieros con Price es la causa de la rebaja de la calificación. ¿Por qué no quiso hacer la auditoría Price-Waterhouse? ¿Qué estaba pasando de tan grave bajo la gestión de Hugo Chávez? Para que la auditora que debe presentarse a los estados financieros decía, no lo voy a hacer. Hay una argumentación diversa sobre qué cosa es lo que pasó, pero lo que considera Price es que no habían las condiciones para firmarla. Por eso es que cuando Price retoma el tema con nosotros, con la nueva administración, lo que se puede apreciar es que ellos piden una auditoría casi forense para el cuarto trimestre del 2021 para tener plena seguridad de que lo que ellos están auditando es algo que directamente tiene relación con el hecho de que van a auditar estados financieros que no tengan mancha y que sean transparentes. Entonces, eso es. Y eso es lo que se logró y que nos dio confianza, pero que no fue suficiente en ese momento. Lo que usted ha dicho, ha reconocido como error y no haber dimensionado la gravedad de la situación financiera que usted heredó cuando entró a la presidencia el 2 de abril. Exactamente. Y eso es lo que ha llevado a estos aportes del Estado que han llevado a su renuncia. Sí. Pero, a ver, ¿por qué? Porque el hecho es de que hemos hecho todo lo posible, y ahí están, le podría decir, todas las cosas que hemos hecho, algo de eso ya hemos hablado, pero no se llegó a lograr el objetivo de pasar esa ola. Y entonces, para pasar esa ola, ahora hemos tenido un apoyo financiero, y ese apoyo financiero es un apoyo del gobierno, es un apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, y de la Inspección Energía y Minas, hay un decreto de urgencia. Uno de los accionistas de Petro Perú, ¿no? Pero entonces, el tema acá es, ¿qué cosa es lo que se necesita para salir adelante en un momento de crisis de Petro Perú, de iliquidez, que tiene que superarse y del logro de un consenso? Por ejemplo, le digo un tema concreto. Los lotes de Talara, que están al lado de la refinería, y que eran de Petro Perú, y que fueron privatizados en la década del 90. Ahora esos lotes van a revertir al Estado, este año y el próximo. Y Petro Perú quiere participar, como accionista, incluso puede ser minoritario, pero quiere participar en el accionariado de esos lotes, que de todas maneras Petro Perú compra sí o sí, porque la refinería los compra a los actuales concesionarios de esos lotes. Entonces, lo que nosotros queremos es poder participar ahí, porque eso nos va a dar lo que se llama la renta que viene del upstream. Y sobre eso, hasta ahora, no hay consenso. No tenemos que... Hay que tomar decisiones sobre eso. Pero nos queda poco tiempo, quería preguntarle, después de todas estas decisiones abstractas, complejas, que nos ha explicado de la manera más clara posible, que han conducido a su renuncia, ¿cuándo podemos tener el mercado de carburantes abastecido en nuestro país? Ahora que Petro Perú ha recibido dinero y que podrá pagar. Bueno, eso... O sea, hoy día han comenzado ya los desembolsos que va a hacer el Tesoro Público, al Banco de la Nación, con el cual se van a poder pagar las facturas que están pendientes y con eso los buques que tienen el combustible y que están en la costa peruana, sea en Matarani, sea en Moyendo, sea en El Callao, Conchán o Talara, van a poder desembarcar el combustible. Hoy mismo, mañana. En los próximos días, exactamente. Eso es inmediato. De manera que el abastecimiento quedará garantizado en el curso de los próximos días. Exactamente. Y que no hay una razón para que siga subiendo la gasolina. No existe una razón porque va a haber el abastecimiento y Petro Perú ha seguido vendiendo el combustible, pero no con la plena capacidad que tenía antes. Ha venido restringiendo un poco el abastecimiento. Entonces, todo eso que crea este clima tan complicado para la empresa, con los mil millones de dólares, con el hecho que hay una crisis de abastecimiento, creo que es una señal muy importante para el público, usuario y para la ciudadanía, decir que nos preocupamos de eso. Y justamente esa preocupación lo que tiene que hacer es decir, bueno, sí, nunca quisimos llegar a esto, pero hay un momento en el cual se tuvo que llegar, hay una responsabilidad que asumir y hay que decirlo claramente. Eso no se puede volver a repetir. Y para que eso no se repita, evidentemente está, el buen gobierno corporativo, están todas las reformas que se tienen que hacer. Y le digo, eso de la elección meritocrática y transparente de los miembros del directorio de la empresa, así como del presidente, es muy importante. De acuerdo. Porque entra por arriba el hecho que vamos a tener una buena gestión. Y a eso nos hemos dedicado. Y bueno, ahora con esta renuncia, lo que queremos es tratar de potenciarla de la mejor manera. De acuerdo. Esperaremos a ver quién va a ser sucesor suyo como presidente de la República de Perú. Pero se ha dado su punto de vista sobre lo que ha pasado hasta acá y sobre lo que prevé que pase en los días próximos respecto del abastecimiento y a más mediano plazo respecto de la reforma del gobierno corporativo de la más importante empresa de nuestro país. Sí, y esperamos que esto sea comprendido a su cabalidad. Muchas gracias. Gracias, Humberto Campodónico, por estar acá con nosotros y por explicarnos estos temas de una empresa que nos importa a todos porque eso depende naturalmente de nuestros carburantes. Yo quiero finalizar diciendo que quiero saludar a todo el personal de Petro Perú en todos los niveles, que todos los días se esfuerza al máximo, tanto para el abastecimiento de combustibles, para suministrar el crudo y para construir la refinería talana. Tenemos un muy buen equipo y que eso se debe preservar y que justamente lo que queremos es que esto se potencie aún más y se logre este consenso positivo para una empresa tan importante. Ojalá que así sea. Muchas gracias por su presencia de acá. Que tengan muy buenas noches. Ha sido el ingeniero Humberto Campodónico, presidente renunciante de Petro Perú. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son. ¡Gracias!